En la noche, Chantico Noche, podrás ganar, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chantico Noche, gane rapidito y duerma tranquilito. Hoy nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chantico Noche. Mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número... Seis. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número. Dos. Vamos por la tercera balota, es la número. Seis. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche es la número. Cuatro. 62-64 es el Chantico Noche por hoy lunes 25 de abril de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chantico Millonario. Que tengan todos una feliz noche.